Dile al Maestro una vez más mi hermano Oh Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Señor Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Mi Señor Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Una vez más declaralo en esta mañana Mi hermano Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Al Dios que me ama Aleluya Si sabes que El Señor te ama Puede rejucijarte en ese amor Y por eso estás aquí Por eso estamos aquí Porque nos ama Porque nos ama Because he loves us Because he loves us We are here not by accident Porque nos ama Because of his love Because of his love And it's been extended To you and to me Dice este canto antiguo Dios Con su poder afirmó los cielos y la tierra y a las estrellas vistió de claridad y la expansión obra de sus manos habla doquiera más el milagro más grande del mundo fue el sacrificio del Señor allá en la cruz y lo en esta mañana mi hermano oh manantial fuente de misericordia sol de justicia es tu compasión vida eterna es la ofrenda de tu gloria dulce esperanza que llena el corazón incontables son incontables son las riquezas de su alabanza casa de Dios feliz hogar hei de salud indecibles son los misterios que hay en la ontananza más el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz que se oiga en esta mañana mi hermano oh manantial fuente de misericordia sol de justicia es tu compasión vida eterna vida eterna es la ofrenda de tu gloria dulce esperanza dulce esperanza que llena el corazón roca de salud es la ley de su tierna la clemencia con su poder sostiene al mundo en su lugar muy sublimes son las virtudes de su gran potencia su gran potencia más el milagro más grande del mundo el sacrificio fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz oh manantial fuente de misericordia fuente de misericordia sol de justicia es tu compasión vida eterna vida eterna es la ofrenda de tu gloria dulce esperanza dulce esperanza que llena el corazón que llena el corazón el peligro puso en las puertas por su bondad Manto de salud puso sobre la naturaleza Más el milagro más grande del mundo Fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz Dilo mi hermano del profundo del alto Panacal fuente de misericordia Sol de justicia es tu compasión Vida eterna es la ofrenda de tu gloria Dulce esperanza Que llena el corazón Maravillosa gracia, maravilloso amor Los que están agradecidos, cierren sus ojos en esta mañana Díganle Señor gracias por todo lo que soy Por todo lo que tengo Por la esperanza Señor que nos has dado Que fuera de nosotros si solamente existiéramos en este mundo Sin Dios y sin esperanza Si no hubiera nada del otro lado esperándonos Señor Jesús Que fuera de nuestra vida si no tuviéramos Señor Jesús Esa esperanza que anima, que levanta el ánimo Esa esperanza que da ganas de seguir corriendo esta carrera Señor Jesucristo Esa esperanza que alienta nuestro corazón, que alienta nuestra vida Que nos dice que al dar el último respiro Señor Es porque vamos a ser trasladados a tu presencia Señor Si caminamos en fidelidad Señor obedeciéndote, amándote Siendo sensitivos Señor Jesús a tu palabra A tu estimulación Señor que nos das por medio de tu palabra Ayúdanos para responder Señor Jesús Que no seamos oidores, olvidadizos Sino que seamos hacedores de tu fiel palabra Señor Jesús Bendice a cada hora alegre en esta mañana Que sea Señor de lo profundo de su corazón Más que la cantidad, más que todo ello Señor Que haya una abundancia de agradecimiento en el corazón De cada uno de los que da Con todo el sentir Señor que mueve Que debe de movernos A decirte gracias en esta forma Señor En el nombre de Jesucristo te lo ruego Sea hecho Señor conforme a tu misericordia Todos los que traen su ofrenda en esta mañana Pueden pasar a depositarlo El Dios al que sirvo yo, al que sirves tú Hace maravillas, hace cosas grandes Inimaginables que nadie más pueda hacer Dice este canto Nunca ha hablado Hombre como este ¿Cuántos les ha hablado Este hombre que habló En la antigüedad Aquí en esta tierra Y sigue hablando Jubiloso Jubiloso estruendo Estruendo se oía De un varón que a milagros hacía A los hombres convencía Que poder de Dios tenía Todo el mundo a él salía Al enfermo iba sanando Y a los muertos resucitando Nunca hablado Hombre como este En la antigüedad Y Jesús el santo de Dios Cerca de una ciudad A la entrada Un varón ciego Comenticaba Cuando yo que ahí pasaba Un señor Diz que sanaba Él clamó Con todo el alma Y Jesús le consoló Pues su vista restauró Nunca hablar Hombre como este Mi Jesús el santo de Dios Angustiada una madre Lloraba Pues los restos de su hijo Llevaba El vivir ya no deseaba Muerto había el que ella amaba Ana y Jesús Jesús llegaba Cuando al féretro se llegó Aquel ser se incorporó Nunca hablado Hombre como este Mi Jesús el santo de Dios Por violenta tempestad Que cruzaban Cierta vez que en alta mar Navegaban Navegaban Quien nos salvará Pensaron Y a Jesús Que dormía Despertaron Asombrados Se quedaron Cuando al reprender la mar Hizo al viento Aún cesar Nunca hablado Hombre como este Mi Jesús el santo de Dios Cerca de Dios Cerca de una ciudad A la entrada Un varón ciego Pendingaba Cuando oyó Que ahí pasaba Un señor Disque sanaba Disque sanaba El clamó Con todo el alma Y Jesús lo consoló Pues su vista restauró Nunca hablado Hombre como este Y Jesús Y Jesús El santo de Dios Angustiada Una madre Lloraba Pues los restos De su hijo Llevaban El vivir El vivir Ya no Deseaba Muerto Había El que Llamaba Anahí Jesús Llegaba Cuando al féretro Se llegó A quien El ser Se incorporó Nunca hablado Hombre como este Mi Jesús El santo de Dios Por violeta Tempestad Cruzaban Cierta vez Que en alta Mar Navegaban Quien nos Salvara Pensaron Y a Jesús Que dormía Despertaron Asombrados Se quedaron Cuando al reprender La mar Hizo al viento A un cesar Nunca hablado Hombre como este Mi Jesús El santo de Dios Nunca hablado Hombre como este Mi Jesús El santo de Dios Nunca hablado Hombre como este Mi Jesús El santo de Dios Es el Dios al que sirvo yo, no sé a cuál Dios sirves tú Pero el Dios que sigue hablando, no nomás habló en aquel día No nomás dijo en aquel día, sea la luz y fue la luz Sino que sigue diciendo, sigue alumbrando el corazón de cada uno de los que quieren ¿Cuántos pueden decirle en esta mañana? Yo quiero Señor, yo quiero ver, yo quiero sentir, yo quiero entender Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea I want to be like you Lord God, I don't want to just admire you I don't want to just see what I like to see But I want to open my eyes Lord God, by your mercy, by your grace Volte y dale un saludo a su hermano Un saludo caluroso, lleno de amor y de amistad y de Dios Aleluya Behold how good and pleasant it is for us to dwell together How good and pleasant it is for us to dwell together In unity, sweet harmony and love Behold how good and pleasant it is for us to dwell together How good and pleasant it is for us to dwell together In unity, sweet harmony and love In unity, sweet harmony and love In unity, sweet harmony and love How good and pleasant it is for us to dwell together How do we return the favor to the Lord When He is very loving When He comes, you feel His hug spiritually speaking When something exciting happens on the inside We can do the same thing to Him By telling Him words And not just words that somebody made up But words that are truth Jesus What a wonder you are You are so gentle So pure and so kind You shine Like a bright morning star Jesus What a wonder you are Jesus What a wonder you are You are so gentle So pure and so kind So pure and so kind Yes, you are You shine Like a bright morning star Jesus What a wonder you are Jesus What a wonder you are What a wonder you are Yes, you are Yes, you are You are so gentle So pure and so kind You shine Like a bright morning star Like a bright morning star What a wonder you are one more time everybody lift up your voice and say jesus what a wonder you are you are so gentle so pure and so kind you shine like a bright morning star jesus what a wonder you are an owner of a ship that was would carry slaves said these words amazing grace how sweet the sound that said a wretch like me i was was so long but now i'm found was so blind but now i see divina gracia cual dulce amor que me salvo a a mi yo estaba perdido mas fui encontrado gracias señor eras ciego mas ahora ve aleluya aleluya señor ayúdanos a no perder nuestra vista y si estamos perdiendo nuestra vista restaura nuestra vista y si hemos perdido nuestra vista vuelva nuestra vista señor para seguir mirando señor tu gracia no deja de mirar señor lo que abrite nuestros ojos un día para poder ver para poder entender oh señor y tu amor nos atreve a ti tu amor tu gracia tu misericordia tu compasión nos constriñe señor hasta el día de tu venida nos te atrayendo atrayendo señor a seguirte a ir en pos de ti cada día en nuestra vida señor para no desviarnos para no desviarnos para no vagar señor sino que mantener luchando para mantener nuestra mira puesta en ti señor luchando por nuestra vida señor luchando por poder estar contigo un día señor damos gracias en esta mañana por tus misericordias que son nuevas en esta mañana señor gracias 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 Jesucristo gracias Señor gracias Señor Jesucristo gracias Señor Jesucristo gracias Señor Jesucristo gracias Aleluya gracias Señor Aleluya Aleluya Gloria al Señor Pueden tomar sus lugares Dando gloria Y por cierto antes de que se tome sus lugares Vamos a orar En esta semana El principio de esta semana Se me olvidó mencionar el miércoles Quizás algunos ya se dieron cuenta Pero la semana pasada No se recuerda Manuel Luis Roa De Michoacán Que venía En unos meses del año Estaba pastoreando O sigue pastoreando en Michoacán Mataron Más de 5 miembros de su familia Entraron a su casa Mataron a su suegra Mataron a su hermana Mataron una sobrina Mataron una nieta Mataron a su hija Mataron Un sobrino Mataron más Por lo menos mataron 5 personas En su casa Y vamos a orar Vamos a hacer una oración No nomás es una muerte Sino que varias muertes A la misma vez De una misma familia Y por lo menos Por lo menos Ahora son 6 Que han matado Y están pensando que Están investigando Probablemente son otros 2 o 3 Más De la misma familia Y no podemos imaginar Que es Si un ser querido Se va En el Señor Y si se va Algo que estaba esperando Pues duele Pero imagínense De esta manera Que entran a la casa Matan Y un niño Dejaron No se si lo mataron Un niño de 2 años Su nieto También Lo quedó Quedó balanceado También Herido No se Si también ya murió el niño Pero un Vamos a decir Un masacre Vamos a levantarnos las manos Que tengamos Sentir Perder No perder Porque eso es parte también Perdemos el sentir Perdemos el dolor Por otros Padre Nomás Pongámonos Pongámonos Tratar de ponernos En el lugar De nuestro hermano Por un Tratar de ponernos En el lugar De nuestro hermano Que Que podemos pensar Que estuviéramos sintiendo Y como quisiéramos Que otros oraran Por nosotros Padre Te pedimos Por nuestro hermano Luis Su familia Señor No podemos imaginarnos Tratamos Señor Para poder Señor Santo Tratar un poco De sentir el dolor De nuestro hermano De sentir el dolor De su familia Padre En tu palabra Nos dice Que cuando Una parte del cuerpo Está en dolor Que el resto del cuerpo Va a doler Señor Llorar con los que lloran Señor Santo Te suplicamos Señor Te suplicamos Señor Que una ola Una ola Señor Una ola Del consuelo De tu espíritu Señor Una ola Señor El consuelo Fortalece tu espíritu Santo Sea sobre nuestro hermano Sobre su familia Sobre su familia Padre En tu nombre Señor Jesucristo Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Salvador Consolador Gran Consolador Consuela Señor Consuela Señor Inunda Inunda Señor Inunda Señor Mi hermano Su familia Con el consuelo De tu espíritu Santo En tu nombre Señor Jesucristo En tu nombre Señor En tu nombre Señor Jesucristo Que en esta misma Hora Señor Sienta Señor Mi hermano Su familia Siente Señor Siente Señor Santo Fortaleza Fortaleza Señor Y tu protección Señor Tu protección Sobre mi hermano Señor Jura Proteja Mi hermano Señor Santo Su compañera Cura Señor Proteja Padre Tu nombre Señor Jesucristo Tu nombre Señor Jesucristo Ten piedad De misericordia Señor Tu obra Padre Obra Señor Obra Confiamos En ti Señor Confiamos En ti Padre Confiamos En ti Mi Dios Confiamos En ti Padre Tu nombre Señor Jesucristo También Te damos Gracias Señor Por tu mano Sobre Hijo De nuestro hermano Adán Y Mina Señor Por su hijo Maica Padre Damos Gracias Señor Que lo ha sacado Del peligro Tu presencia Tu mano También Este sobre ellos En el hospital En esta hora Damos Gracias También Por tu mano Sobre Levi Señor Damos Gracias Señor Por tu mano Por tu protección Señor Por tu obra Padre Damos Gracias Damos Gracias Sigue sobrando Señor No solo Señor Milagros Prodigios Espirituales Sino que también Físicos Señor Santo Sigue sobrando Señor Sigue sobrando Padre Te damos Gloria Te damos Honra Señor Reconocemos Señor Tu poder Tu majestad Reconocemos Señor Tu sanidad Divina Padre Gracias Mi Dios Gracias Mi Dios Gracias Gracias Aleluya Gracias Señor Gracias Gracias Señor Aleluya Aleluya Gloria al Señor Puede tomar sus lugares Aleluya El enemigo quiere Robar Los sentidos La sensibilidad del Espíritu del Señor Que obra El enemigo está fuerte en el trabajo Seeking To To take And to To steal away To bog down The spiritual sensitivity The sensitivity Of the Spirit The The sensibility And the sensitivity Of the Spirit Of God That moves That is That is a necessary Component Of our walk with God Porque es un componente Necesario Para el Hijo de Dios La sensitividad Que obra el Espíritu del Señor En nuestras vidas Porque sin ese sentido Esa sensitividad Oye Una Es como si Es como si En un matrimonio En un matrimonio Para cuando es importante El El ser sensitivo Les pregunto Los matrimonios El afecto Ser sensitivos Al afecto Que es tan importante Es No nomás Yo amo a mi esposa Por fe Yo amo a mi esposa Por fe Oye No funciona así Would it be acceptable For a husband or wife For your wife To say to us husbands Oh I love you By faith I don't feel nothing for you But by faith You know I love you Would any wife say Oh that's great I love that I don't think so Yo no quiero que Ni una esposa Dijera Maravilloso Que excelente Me encanta No me importa Que no tengas Afecto por mi No más Que tienes fe Que me quieres Con eso basta No creo No creo I don't think That would work Yes We Follow We show the Lord By faith But also He's commanded us To love him To have an affection To be sensitive To his love And to be sensitive Enough To reciprocate Love To God Dios También No nomás Dios quiere Que le sirvamos Y le sigamos Por fe Pero Dios También nos ha Mandado Que le amemos Que le amemos Que tengamos Un afecto Y seamos Sensitivos A su afecto A nosotros Y que nosotros Seamos Suficientes Sensitivos Para ser Para Para mostrar Nuestro afecto A el Porque para mostrar Afecto Necesita uno Tener Ser sensitivo Es difícil Para una persona Que es dura Mostrar Mostrar Afecto ¿Por qué? Porque por la dureza Lo afecta Afecta su sensitividad Y esa dureza Lo detiene Aunque quiere Pero lo detiene ¿De qué? De mostrar afecto ¿Por qué? Porque la dureza Va Opacando Lo sensitivo Que es necesario ¿Para qué? Para mostrar El afecto ¿Cuántos entienden Lo que estoy diciendo? ¿Cuántos son Medios duritos Humanamente? Y se les hace Difícil mostrar El afecto ¿Cuántos A little Just in nature A little hard And It's difficult To show To demonstrate Afection Because the hardness Afects Our sensitivity And we need To be sensitive To be able To show Afection Now that's In the human That's Speaking In human relations Si esto es Hablando De las relaciones Humanas Oiga Cuanto más De lo espiritual How much more In the spiritual God doesn't Need our affection He desires Our affection Dios no ocupa Nuestro afecto Si lo que Él desea Nuestro afecto ¿Cuántos queremos Darle lo que Desea? How many Want to give God what He desires? But to give God what He desires We need to be Sensitive Padre de Dios Lo que Él desea Necesitamos Ser sensitivos Necesitamos Procurar Cultivar Y pide Señor Ayúdame Como les Compartí el miércoles Que una de las De las oraciones Que Que tengo Para mí Y Procuro Es Es En Cada vez Que De De Hablar con el Señor De tener Comunión con el Señor Es No importa Si está lloviendo Si está Haciendo sol Si está Haciendo frío No importa Es Una de las Peticiones Que siempre Le tengo Dante Señor Señor Ayúdame Señor Ser sensitivo Ayúdame Ser tierno A tu presencia A tu voz A tu palabra Señor Quiero Así como Así como Cuando Oiga El El día El día De ayer Uno De los Niños Le picó La congregación Aquí El hijo De Alonso Le picó Una abeja Aquí Aquí Bajo El labio Es una parte Muy sensitiva Y en el instante Pues Oiga Pues Cómo no Comenzó a chigar Inmediatamente ¿Por qué? Porque es una idea Es sensitivo Que Dios No se vive De nosotros Ser sensitivos Y que Estemos Conscientes De De no Nomás De nuestra Propia Condición Porque A veces Ni ocupamos Ni ocupamos Ni ocupamos El ataque Del enemigo Contra las sabidas Oigan Nomás Nuestra propia Condición Pero ya Si le agregamos Aparte De nuestra Propia Condición Oiga Entonces Ya Nos podemos Poner Más Duros Y Menos Y menos Sensitivos A La presencia Del Señor Menos Y menos Sensitivos A la palabra Del Señor Menos Y menos Sensitivos A la Voz Del Señor Menos Y menos Sensitivos Al pecado Al maligno Oye Menciono otra vez Oye Yo quiero ser sensitivo A la presencia Del diablo Yo no se ustedes Hay Uy Cucuy No Oye Si no Por eso Lo dice Primero Pedro 5 8 Ser sobrios Y vigilantes O sea Hay que ser Sensitivos Sobrios No nomás Es Comienza aquí Pero Para ser Vigilantes Es necesario Primero ser Que Sobrios Porque el que no Está sobrio No importa Si tiene vista De 2020 No importa Si tiene Su capacidad De 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 Oír Perfecto Oye Si está Borracho El que El que Tiene menos Vista Y que tiene menos Capacidad de oír Va a estar En mejores condiciones Para velar ¿Por qué? Porque el otro Aunque tenga el 2020 Y tenga Su 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 Sentido de oír Perfecto Pero Al estar Borracho Se le va Opacando Esas capacidades Que tiene Así también Nosotros De estar De ser Sensitivos Ser sobrios Y vigilantes Porque Vuestro adversario Satanás Es cual León Rugente Buscando Quien Devorar Yo quiero ser Sensitivo A la presencia Del diablo Yo quiero ser Sensitivo A la voz Del diablo También Porque a veces El diablo Habla a través De otras personas Con un consejo Que aparece muy bien Pero no es la persona No se da cuenta Que ese diablo Anda aconsejando Oiga Que es lo que El Señor dijo A Pedro Sin perderse cuenta Apártate de mi Satanás Que me desestorbo Pedro como él Sentir Señor No vayas Pero Percibió Que era la voz Del enemigo Hay que ser ¿Qué hizo? Rechazó Esa voz Es importante Pero si queremos ser sensitivos A la voz La presencia Y la voz del diablo A la palabra del diablo Porque tenemos que primeramente Ser sensitivos A la presencia Y a la voz De Dios Porque cuando somos Sensitivos A la voz Y la presencia De Dios Entonces En cuanto Lo contrario La voz Contraria Y la presencia Contraria Se nos Quiere acercar O anda Girando Inmediatamente Podemos rechazar En el nombre De Jesucristo El Señor Esa presencia Y esa voz ¿Cuánto lo han hecho? ¿Cuánto lo han hecho? ¿Qué haces en ti? En su momento En tu nombre Oye Pero para hacer eso Tenemos que ser sensitivos Tenemos que ser sensitivos Y el enemigo Quiere quitar Nuestra sensitividad Para que Una vez más No seamos sensitivos A la voz del Señor Pero damos Esa sensitividad A su presencia A su palabra Al pecado Que ya el pecado Ya no nos Conmueve Ya no nos Ya no nos afecta Y no nos Y no nomás En nosotros Sino que lo que está Arrededor De nosotros Ezequiel 9 4 dice Por una marca Sobre las frentes De aquellos ¿Quiénes? ¿Y por qué Jimini claman? ¿Por qué son sensitivos A qué? A las abominaciones Por las abominaciones Que se hacen En medio de la ciudad God help us Not to lose Our spiritual Sensitivity If we not Lose our Sensitivity To the voice Of God To the presence Of God To the word Of God If we not Lose our Sensitivity To the voice To the voice That we have That we have For God That we not Lose sensitivity And we're Sensitive To the voice Of the enemy To the presence Of the enemy Vamos a Apocalipsis Capítulo 12 Revelations Chapter 12 Mm-hmm Apocalipsis Capítulo 12 Capítulo 12 Apocalipsis Capítulo 12 Apocalipsis Si pueden abrir Las dos puertas Allá atrás Para que Circule La situación En Israel The situation In Israel Is Is Very tense Es muy tense Es muy tense La situación En Israel Ayer hablando Con Una amistad En Israel Mencionó Que la situación Está tensa ¿Por qué? Porque Ya tienen Tres semanas Esperando Un ataque Por Irán Dice que Está Que está Que está Cayendo De peso Psicológicamente Sobre toda La nación De Israel ¿Por qué? Porque Están esperando Y me dijo Si nos van a atacar Quisiéramos que nos atacaran Porque Están jugando Una guerra Psicológica Con nosotros Lo que están haciendo Nos están Saben Que nos están Cansando Mentalmente Psicológicamente Nomás Esperando 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 Entre más tiempo Pasa Más ansiosos El pueblo Se está Tornando La situación In Israel Is Just Is Is Getting The tense The tension Is just Increasing More And more And more Spoke To someone From Israel Yesterday And they shared With me That The situation That the whole Nation Is under A distress And a psychological War There's a psychological Warfare Because of The waiting And the waiting And the waiting And the waiting Of attack They say That they know Is coming That they thought Was going to come Two weeks ago Almost three weeks ago And that Just the waiting Is wearing The nation out Psycho It's a psychological Warfare Of just Not Knowing when It's going to happen As the longer The longer time Passes Mentally They become More and more Weary And fatigued Mentally Because Waiting 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 You know There is A tremendous Spiritual Warfare Being Waged We can look at What's happening In Israel We can say That's not a Spiritual Warfare That's a Warfare Against Physical Enemies Yes And no Si Y no Si son Es una guerra Contra los enemigos Físicos Pero hay un espíritu Atrás De ese aborrecimiento Hay un espíritu Atrás De ese aborrecimiento But there is There is a There is a Spirit that is behind That That Physical Warfare That is the Spirit of Antisemitism Es el espíritu Del antisemitismo Es un espíritu De aborrecimiento Una Una furia Una ira Del enemigo Contra el pueblo Judio Y una de las razones Es porque El pueblo Judio Es Una De Las Demostraciones En O podemos decir Es la Demostración Número Uno En vivo Y en persona Que hay Un Dios Que hay un Dios Porque en otra Forma En manera Que pudiera Existir Permanecer Un pueblo De la forma De la manera Que ha Padecido Sufrido Por los siglos Por milenios El pueblo Es la evidencia Es la evidencia Es la evidencia Es la evidencia Y Satan Se ha manifestado La guerra Espiritual Se ha manifestado En lo físico Manifestado Como Con En En ataques Contra el pueblo Judio Con aborrecimiento En este Que se me hace Que en estos días Es Es la convención Democrática En esos días Y Los mismos grupos Que formaron El partido Democrático Se van a levantar Contra el mismo partido Democrático En esos días Están esperando Que haya Cien mil Pro Protest Pro Palestinos Que van a Llegar A La convención Democrático Cien mil Para Demostrar Que No solo Apoyo Para un grupo Pero si fuera Apoyo Que los apoyen Pero en la misma vez No nomás es un apoyo Para un grupo Es un aborrecimiento Más El aborrecimiento Es más fuerte Para el pueblo judio Que el apoyo Para lo que dicen Que están apoyando En estos Coming días There's The Democratic Convention And The group That The Democratic Party Has formed That Is Supportive Now Is coming Against The Democratic Party There's Set To Be A Gathering Of Over 100,000 Pro Palestinians That Are Going To Protest The convention In these Coming days But Not Just It's Not Just A Support Of A Group At The Same Time It's A Hatred Towards The Jewish People Here In Revelations Chapter 12 Apocalipsis Capítulo 12 Al final El mensaje De La mujer Y el dragón And The Last Verse And This Continues Esto Continua Lo Que Lo Que Aconteció En Lo Que Aconteció Lo Que Acontecido Por Las Edades What Has Occurred Throughout The Ages And Time In Particular Here In This Portion Chapter 12 En Particular Esta Porción En Capítulo 12 El Nacimiento Del Pueblo Judio Cuando Al Nacer La Nación Se Trato De 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 Destruir As The Nation Was Birth Death Start To Destroy But Here In Verse 17 What It Says Here Aquí Lo Que Dice En Versículo 17 El Último Verso Del Capítulo 12 De De Entender Que Esta Guerra Continua Contra El Pueblo Judio No Nomás No Nomás En El 48 Sino Que Esto Es Continua Porque No Ha Podido Gracias No No Destruir No No Podido Destruir El Pueblo And That War Continues To Be Waged Against The Jewish People Why Because Because When The Every Time The Enemy Sought In His Rage To Destroy The Jewish People Spiritual War Against The Jewish People Through Physical Persecution And Through Assimilation He's Not Been Able To Succeed And So Therefore The War The Spiritual War Continues Against And Here We Read In Verse 17 Aquí Leemos En Versículo 17 Entonces El Dragón Fue Aerrado Contra La Mujer Y Se Fue Hacer Guerra Contra Los Otros De La Simiente Ella Los Cuales Guardan Los Mandamientos De Dios Y Tienen El Testimonio De Jesucristo Gloria al Señor And The Dragon Was Wrath With The Woman And Went To Make War With The Remnant Of Her Seed Which Kept The Commandments The Remnant Means Those That Survived Those That He Was Not Able To Overcome Able To Destroy Not Able To Kill We're Talking Physically And Spiritually Not Able To Spirit To Assimilate Physically Not Able To Kill The Remnant The Descendants Of The Seed Of Them y los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo esa guerra continúa hasta la fecha estamos mirando esa guerra espiritual manifestándose en terrorismo contra el pueblo judío la guerra espiritual manifestándose en terrorismo y en aborrecimiento y terrorismo contra el pueblo judío hoy en día en Zacarías miramos a que va a llevar en Zacarías we read en Zacarías capítulo 12 en Zacarías capítulo 12 digo Señor que hablando del pueblo judío iban a ser y digo a sus discípulos que eran judíos los primeros dijo y serán que aborrecidos por causa de que de mi nombre que iban a ser aborrecidos por causa de mi nombre serán aborrecidos por todos los hombres y eso lo vemos eso manifestado que se va extendiendo más y más a todas partes del mundo we see that being manifested more and more all around the world that despising for his name say for being people people of God siendo pueblo de Dios siendo despreciados siendo aborrecidos por causa de que de su nombre ahora también nosotros estamos somos somos estamos partes incorporados entre ese pueblo que primero fue aborrecido antes que nosotros que fue aborrecido por causa de su nombre también nosotros de ser aborrecidos quizás ahorita no no tanto ahora pero vienen vienen los días mi hermano mi hermana maybe today we're not suffering the hatred for his name say but those days are coming also and we need we need to we need to fortify ourselves in the presence and in the word and in the ways of God necesitamos fortalecernos en la presencia en la palabra y en los caminos del Señor de fortalecernos y el pueblo judío hoy en día que está haciendo está peleando dijo dijo el primer ministro en los primeros días después después del 7 de octubre que dijo dijo estamos en una estamos en una lucha por nuestra existencia a few days after october 7th what did the prime minister of Israel say he said we're in we're in a battle for our existence for the existence of Israel we're in a battle for our existence estamos en una guerra por nuestra existencia que está haciendo Israel Israel está peleando está defendiendo está luchando what is Israel what is Israel doing Israel is 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 fighting for its life there's all the nations around toda la naciones alrededor de Israel all the nations around and we're living in a time and what is we're living in a time where where there is also at the same time there's also let me finish reading here Zachariah chapter 12 deja terminar leer aquí el capítulo 12 carga de la palabra del Señor acerca de Israel el Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor vaso de temblor la palabra temblor en el hebreo quiere decir un vaso de intoxificación un vaso de ira a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén y será que en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que la cargaren serán despesados bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra y aquí es lo que estamos viendo hoy en día y esta nación también pronto está también por voltearse ya esta nación ya está media vuelta ya esta nación ya está media vuelta y en aquel que la cargare la cargare cut into pieces though even though all the people of the earth shall be gathered together against it this is we see that this is happening today for eyes even this nation is good is going to turn against this nation is already half ways turned against we read in Zechariah chapter 14 leemos en Zacarías capítulo 14 dice palabras similares similar words in Zechariah chapter 14 behold the day of the Lord cometh and thy spoils shall be divided in the midst of thee he aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti porque porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén for I will gather all nations against Jerusalem to battle and the city shall be taken y la ciudad será que tomada y será y la ciudad será tomada y sacada serán las casas y forzadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será tanado de la ciudad and the houses rifled and the woman ravished and this and half the city shall go forth into captivity and the residue of the people shall not be cut off from the city then shall the Lord go forth and fight against those nations as he fought in the day of the battle después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla y lo presente en una guerra espiritual que se está manifestando en el ataque se encuentra el pueblo de Israel eso está, eso, eso, eso Israel está sufriendo el ataque espiritual físicamente Israel is, is, is receiving the spirits of the manifestation of the spiritual warfare physically but also there is a spiritual warfare that is being manifested also today amongst humanity pero también hay una guerra espiritual hoy en día que está manifestando entre la humanidad y vemos en 1 Juan capítulo 5 1 Juan capítulo 5 1 John capítulo 5 y el versículo 19 verse 19 dice sabemos que somos de Dios y que dice enseguida y todo el mundo parte del mundo todo y todo el mundo está puesto en que está puesto en my love and we know that we are of God but then it says and the whole world lieth in what what is the whole world lying? it lieth in wickedness what have we seen today? we've seen the manifestation of a spiritual warfare the manifestation of the spiritual warfare or the spiritual warfare rather being manifested in wickedness in the multiplication of wickedness que estamos mirando hoy en día el resultado de guerra espiritual en esos últimos tiempos manifestándose en que? en maldad en partes del mundo no más ah no más en Sodoma y Gomorra como otros tiempos no todo el mundo todo el mundo are we seeing wickedness just in in like certain cities like Sodom and Gomorrah in times of old no we're seeing wickedness where? what does the scripture say? the whole world lieth in wickedness and this wickedness is the result of whatever spiritual warfare is being waged against against humanity that we see also in 2 Timothy chapter 3 que también no dice algo de esto en 2 Timoteo capítulo 3 2 Timoteo capítulo 3 no dice el versículo 12 y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución mas los malos hombres y los engañadores irán de que? irán de mal en peor los malos hombres y los engañadores los que quieren vivir piamente van a padecer persecución malos malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados yes all they that will that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution but then it goes to the opposite but evil men not those that want to live godly verse 13 but evil men and seducers shall wax worse and worse deceiving and being deceived men are going from bad to worse we're living in times the spiritual warfare is being manifested in wickedness in the whole world men going from bad to worse la guerra espiritual manifestándose en gente que ni se da cuenta que están manifestándose en sus vidas en maldad y los hombres yendo de que de mal en peor engañando y siendo engañados being deceiving and being deceived we see this all around us worse and worse and worse and worse people becoming more and more desensitized la gente siéndose más y más perdiendo los sentidos naturales el afecto natural people people going from bad to worse losing I'm talking about the world talking about those who don't know God estoy hablando de aquellos que no conocen de Dios yendo de mal en peor y aún perdiendo el afecto natural even losing the natural affection even the affection that people don't even have to know God that people had at one time we see more than ever mothers killing their children miramos más que nunca madres matando a sus propios hijos padres abandonando a sus hijos esos esos perder el afecto natural fathers abandoning their children mothers abandoning their children that's a loss of natural affection of sensitivity eso es perder los sentidos no ser sensitivos ya es dureza eso lo estamos mirando miramos mirando la manifestación el resultado de la manifestación de la guerra espiritual en la humanidad Apocalipsis capítulo 12 Revelation chapter 12 verse 9 versículo 9 y si fue lanzado fuera aquel dragón gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual que el cual engaña que es lo que leímos en 2 Timoteo 3 13 hombres yendo de mal en peor engañan engañando siendo engañados engañando siendo engañados y quien está obrando en ellos el diablo satanás el cual engaña a todo el mundo esa gente que va de mal en peor en la guerra espiritual contra la humanidad ni se dan cuenta ni se dan cuenta que el diablo está obrando en sus vidas para ir de mal en peor en el mundo que está puesto todo el mundo que está puesto en mal y engañando siendo engañados por el engañador y yendo de mal en peor por el maligno y engañando yendo de maligno 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 en este mundo no somos este mundo estamos en el mundo pero no somos este mundo que Dios nos guarde de nosotros de también no ser no ser engañados no ser llevados por esa maldad del cual ha tomado todo el mundo por eso por eso hace la distinción nosotros sois de Dios no quiero olvidarnos let's not forget that we are of God and not of this world and the great dragon which cast out the old serpent the old serpent called the devil and satan which deceives the whole world he was cast out into the earth and his angels were cast out with him to do what to deceive the whole world y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama el diablo satanás y sus ángeles fueron arrojados con él el cual el cual engaña a todo el mundo y obrando en hombres el maligno obrando obrando maldad de los hombres y el engañador obrando para engañar los hombres para que engañen a otros oye que no estamos mirando una explosión o ya o ya no o perdemos los sentidos ya no es nada oye como está como está la maldad en el mundo hoy en día como está la maldad olvídese del mundo en esta nación como está la maldad en esta nación how is wickedness in this nation forget the world in this country how is the level of wickedness in this country or we become desensitized oh it doesn't bother me what wickedness vamos a perder los sentidos sensitivos cual maldad todo está bien no estamos viviendo un tiempo donde la maldad ha habido una explosión de maldad there is an explosion of wickedness of perversion a una explosión de perversidad oye en algunos estados aquí en Estados Unidos ya han pasado leyes donde un joven doncia de 14 años puede tener relaciones con un hombre de 50, 60, 70, 80 de la edad que sea y están están esos grupos de gentes están luchando en las cortes hoy en día para bajar esa edad a 12 y en su agenda tienen no terminar ahí de 12 después que dicen después no dicen a ver si no saben lo que están diciendo después que conseguimos al conseguir que sea 12 nuestra meta es bajar a 10 eso es una perversidad y el que no lo llama perverso es un perverso si no importa quien sea el que no piensa el que no reconoce es una perversidad es un perverso están muy callados ustedes están asustados ¿qué pasó? no pueden decir lo mismo tienen mucho miedo ustedes al diablo es una perversión es una perversidad es un perversidad es un perversidad es un perversidad es un perverso robar la inocencia de niños y después de 10 No, pues lo agarramos a diez ¿Por qué no a ocho de una vez? Es una perversidad El mundo está puesto en mal En maldad Esta nación Algunos se recuerdan Algunos se recuerdan de Cuando pegó el tsunami A Tailandia ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos recuerdan cuando el tsunami Fue a Tailandia? Era en los early 2000s, creo Tailand Was Number one In pedophilia Number one in the world You know who the number one consumer was? Men and women from the United States They're the ones that created the market There At that time There was Known Known to be Close to Sixty thousand Sixty thousand Children That were being From the ages of four To ten years old They were being sold That's wickedness And that demand was because of Perversion Here in this nation It's sickening It's the most vile I believe That's the most vile Yo creo que eso es lo más Lo más vil La pedophilia Es lo más vil Voy a decir algo un poco calado Pero mejor que Que es hecho con un animal Que también es vil Vileza Pero mejor que es hecho con un animal No que lo haga Oiga pero Tan tan endemoniados Que vayan con los animales Como si yo mando los demonios La legión A los puercos Que se vayan con los puercos Esos demonios que se vayan con los puercos Y no perturbar y tratar de corrompir Las mentes de inocentes Tailandia Pero después que Se destrozó Dios Mandó ese tsunami Dios va a mandar un tsunami Más fuerte de esta nación Y no Y no de agua ¿Saben Donde después Que Se derrumbó Que El señor Tronó todo el negocio En Tailandia Imagínense Donde se vino el negocio Aquí a Estados Unidos ¿Y saben donde viene la Marqueta? De México Centroamérica Y todos los niños Los niños que están pasando Por venir Querer venir a Estados Unidos Los están filtrando Los están filtrando En Suramérica Centroamérica México Ahora la Marqueta Ya no tienen que ir Ya es más conveniente Para los demonios Ya no tienen que ir Volar a Tailandia ¿Saben En Tailandia Lo que hacían Los perversos Demonios Le daban Vuelos Por 99 dólares 100 dólares 200 dólares Ir a Tailandia Paquetes De un mes Hotel Gratis Porque donde se cobraban Eran Con vender Los niños A esta gente Endemoniada Para Para animarlos Aquí en México Ahora ya no tienen que ir Muy lejos Aquí en México Está estimado Que ahora Hay más de 50 mil Niños En México Que El Consumidor Número uno Es de Estados Unidos Ya no tiene que volar Al otro lado del mundo Nomás tiene que Cruzar la frontera Para saciar Para saciar Sus deseos Corruptos Perversos Endemoniados Aquí en México Nomás Además Conveniencia 50 mil Está estimado Que por lo menos 50 mil Niños Una tercera parte De la ciudad De Salinas El mundo No está puesto En mal Oye Esa marqueta No hubo una necesidad Si aquí no había Tanta perversidad Esta nación Saben todas las guerras De De narcotraficantes Que hay En Centroamérica En Sudamérica En México Toda la matanza Que hay ¿Saben por qué? Por la demanda Que hay aquí De la droga Y el mundo No está puesto En mal No una guerra Espiritual Tremenda Manifestándose Oiga Que son La adicción Que son todas Las adicciones Son potestades Aumentan Ellos no saben Que hacer Es un descontrol Ya El mundo Está puesto En mal Or is all All the Thousands Tens of thousands Of deaths In Latin America Because of The drug trafficking It's because Of the consumer The demand Of the consumer Here in the United States All those deaths All those murderers All those abuses Todos los abusos De niños Todos los muertes De matantes De gente Es por Razón Y motivo De la maldad La perversidad Que hay En esta nación Señor Ten misericordia Ten misericordia Señor Lord Have mercy Don't have mercy On those that are suffering Have mercy On that church Who is numb Pero Dios No solo Dios Ten misericordia De toda la gente Que De la familia De las que están matando Y los pobres niños Que están siendo abusados Pero también Señor Ten misericordia De tu iglesia Que muy poco Siente el dolor Y mira la terribilidad De la maldad Que hay Que dice mi abuelo Oye Por lo menos Clamar Señor Ten misericordia Sentir Por lo menos Sentir el dolor Pero A veces ni eso Y si no sentimos Clamar Si a veces ni clamamos Por los Si a veces ni clamamos Por los nuestros Clamaremos Por aquellos Que ni conocemos Y no sentimos nada Menos Por eso digo Señor Ten misericordia También de nosotros Señor Pero ahora está la iglesia La guerra dirigida No solo Directamente a Israel No solo al mundo Hay una guerra dirigida A ti mi hermano El blanco eres tú Y yo Hay una guerra espiritual Tremenda que está Que no Que se ha estado Que está lanzándose Y está aumentando No pero es como eso Hoy o ayer La semana pasada El año pasado No Ha ido aumentando Más y más Y más Y más Y más Que vemos en Israel Ha estado Pero ahora está que La maldad del mundo Ha estado Pero ahora está que Va Aumentando más Y más La guerra contra la iglesia Siempre ha estado Pero va que Va de aumento En aumento En aumento En aumento En aumento Esa guerra espiritual No dice en Apocalipsis Capítulo 12 En Revelations Chapter 12 The spiritual warfare Against The nation of Israel Has always been But it's been Increasing 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 The spiritual warfare That is In In The midst of humanity Against humanity Has always been But it's increasing 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 The spiritual warfare Against the church Has always been But it is Increasing 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 Vamos a leer el once Primero Dice Y ellos han vencido Por la sangre del cordero Y por la palabra De su testimonio Y no han amado Sus vidas Hasta la muerte Por lo cual Alegrados cielos No es alegrar cielos Porque Satanás Ha descendido No Es alegrados cielos Y los Y los que merecen ellos ¿Por qué? Porque han vencido Pero Ahí hay Un hay Una advertencia Y esa advertencia Es Más que nunca Para hoy El hay Hay de los moradores De la tierra Del mar ¿Por qué? Porque el diablo Ha descendido A Vosotros Porque el diablo Ha descendido A vosotros Teniendo Grande ira ¿Por qué? Sabiendo Que tiene Poco Tiempo ¿Cuánto tiempo Nos queda En ese tiempo? Estamos en el tiempo Donde queda Poco Tiempo Y Satanás ¿A qué? Ha descendido Con Grande ira Therefore Rejoice Or woe To the Inhabitants Of the Earth Woe Warning To the Earth And the Sea For the Devil Is Come Down Unto You Having Great Wrath See If we Lose Our Sensitivity To The Presence Of God We're Not Going To Have We're Going To Be Oblivious To How Satan Is Descending Upon Descending To Our Lives Si Nosotros Perdemos La Sensitividad De La Presencia De Dios Vamos A Poder Lo Sensitivo Ni Vamos Darnos Cuenta Que Satanás Está Descendiendo Hacia Nosotros Y Haciendo Maniobres Y Nosotros No Todo Está Bien Yo Estoy Bien Y Darnos Cuenta Que Satanás Está De Una Forma Y Saben Que El Ataque Contra Iglesia Está Manifestando No Como En Israel No Como Con El Mundo Perversidad Maldad Si De Seguro Ha De Ver Pero La Forma Mayor Que Está Manifestando El Ataque Espiritual Contra La Iglesia Es Con Un Espíritu De Pesadez Y Falta De Sensitividad A La Voz Presencia Palabra Del Señor De De Esa Manera Se Está Manifestando El Atac La Guerra Espiritual En la Iglesia No Con El Alborrote No Con Una Pasividad Hay De Los Que Están Hay De Los Que Reposan Los Que Están A gusto En Sion Y Dice Los Que Confían En Los Montes Amarios O sea Los Que Están Confiados Todo Está Bien Me Siento Bien Si paro De Hablar Ahorita Por Cinco Minutos Al Uno Se va A Comenzar A Escuchar ¿Por Que? Porque Estamos Tan A Gustos Pero ¿Cuál Es La Realidad? A una Guerra Espiritual Mi Hermano Hermana A una Guerra Espiritual Que Quiere Aplastar Tus Sentidos Nuestros Sentidos Espirituales A Una Guerra Espiritual Que Que Para No Esforzarnos Para No Porfear No Luchar No Resistir Nomás Hay ¿Cuántos Tienen Que Se Vista Para Poder Verlo Eso ¿Cuántos Sienten Eso ¿Cuántos Sienten Y Lo Miran Sienten a church that is in effect us anymore but the spiritual what for that is being there's been wager get the church is many and many manifold ways but in one of them one of the most powerful ways is being manifested in a very subtle way that is isn't is much more dangerous than in every other way because it's being manifested spiritual work is the church is being manifested in a subtleness, in a subtle way of, to just settle, just to let settle, in a spiritual, in a comfort, in a false sense of comfort, in a false sense of security, where we don't want to strive. We don't want to. I'm using Biblical words. We don't want to strive. We don't want to make every effort. We don't want to suffer. We don't want to deny ourselves. And we just want to, you know, I'm okay, I'm fine. And to, to snuff out our spiritual sensitivity. Just to snuff it out. To deaden our spiritual sensitivity. God have mercy on us. Satan is descended with a great wrath, knowing that he has a short time. Satanás está diciendo con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta gran ira se está manifestando. Lo vemos que dijo el Señor en Mateo 24, cómo se iba a manifestar. That we read in Matthew chapter 24, the Lord tells us, how this descending of Satan with a great wrath, was going to manifest itself in the last days. Matthew chapter 24, Mateo 24, nos dice, aquí como es que se iba a manifestar esta gran ira. En los últimos tiempos, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24. If there's a spiritual war going on even right now, I'm standing in front of you, and you're sitting before me. Ya una guerra espiritual, ahorita mismo, al estar en esta misma mañana, una guerra espiritual, ¿para qué? Para que no pongamos atención. Para que la mente se vaya por otro lado. El Señor aprende a Satanás, el engañador. Mateo 24. Y recuerda, esta es una de las respuestas que el Señor da a las preguntas que hacen los discípulos. Remember, this one we're going to read is one of the answers that the Lord gives His disciples in regards to the questions that they ask Him. About two particular things at the end of the questions. What shall be the sign of thy coming and the end of the world? En particular, las últimas dos preguntas que hacen al Señor. Que dice, dinos cuándo serán, o dinos la señal que habrá de tu venida y el fin del mundo. Y una respuesta a, especialmente a lo último de estas preguntas, en el versículo 12. Aquí nos habla de cómo se iba a manifestar que Satanás, cuando Satanás desciende con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando, cuando si ellos preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? ¿Está hablando de qué? ¿Del fin de qué? Que el tiempo está acabando. Que hay poco tiempo. These last two questions that the disciples ask the Lord is, what is the sign of thy coming? Well, the coming of the Lord is saying, well, we want to know when time is running out. And the last question, and the end of the world. And one of the answers the Lord gives them, is an answer that has to do with what? Again, the end. What is it saying? They're saying, there is no, give us, show us, tell us what's going to be happening, before time runs out. Otras palabras le están diciendo, preguntando al Señor, Señor, dinos, ¿qué van a pasar? ¿Qué van a pasar señales y cosas que van a pasar antes que el tiempo se acabe, se termine? Antes del fin del mundo. Antes de tu venida y antes del fin del mundo. 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 Díganos qué va a estar sucediendo. Pero una de las respuestas que el Señor les da, es el versículo 12, versículo 12. Ustedes leen en alto, en voz alta, versículo 12. La guerra espiritual contra la iglesia, se está manifestando con qué? Con un enfriamiento. Fíjate. Fijémonos, mi hermano, mi hermana. El mundo no está peleando, el mundo se está dejando ir. El mundo no está peleando. 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 Israel está peleando por su vida. Israel está peleando por su vida. ¿Qué eres yo y yo y no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Because the spirit of the warfare that we're in is much more dangerous than the warfare the Israel is going through, because Israel is seeking to kill the body. Satan is seeking to destroy our soul. To separate us From the sensitivity To the presence of God To the word of God To the voice of God The sensitivity to Satan himself The sensitivity to the need Our need for God And the need of others Israel está peleando por su vida El mundo se está dejando Israel está peleando por su vida Y la mayoría Gracias a Dios Que no dijo Y el amor de todos Se iba a resfriar Porque entonces Éramos arruinados Gracias Señor Porque dejaste esa esperanza Con no decir todos Oiga pero con decir muchos Eso nos debe preocupar Quiere decir Quiere decir que la ola El ataque espiritual Va a ser fuerte Si se va a arrastrar Enfriar a muchos That means That the spiritual warfare Against the church Is a powerful Strong warfare Because the Lord Because the Lord is saying Before I come One of the signs That's going to let you know That is close to my coming Which is the end of the world Is that the love of many Because sin is going to explode The love and my people The love of many That were at one time Fervent for me Is going to become cold El amor de muchos El amor de muchos De quienes en un tiempo Estaba ferviente Su amor para mi Pero el amor de muchos No todos Muchos Se va a enfriar Y esta es una señal Que Dios da Que iba a estar aconteciendo Antes de su venida This is one This is one of the things That the Lord responds to This is one of the answers To their question In particular again Because some of the questions They ask Those things have been Fulfilled already In these questions But some of them Are being fulfilled Such as verse 12 That we're reading now Right now There is We see this This isn't what We're going to be waiting to happen This is happening Now And if it's happening now It's letting us know That the coming of the Lord Is near Esto está pasando Lo que dijo el Señor Oiga Una vez más Recuerden las preguntas Que el Señor hizo Algunas de las preguntas Que le hicieron los discípulos Algunas de las preguntas Ya la respuesta Aconteció Pero de algunas Están por acontecer O perdón Están todas Aconteciendo Lo único que me falta Es su venida Pero las demás Unas ya Acontecieron Y otras Están aconteciendo En lo presente Oiga Que no creen ustedes O soy el único Que estoy mirando Que están Enfriando El amor De muchos Eso nos da Entender Oiga Que la venida El Señor El Señor está cerca Porque esta Esta respuesta Del Señor Es una Una vez más Una de las respuestas A las últimas Dos preguntas Que hacen los discípulos Al Señor Dinos Dinos cuándo Será la señal Tu venida Y el fin Del mundo Esta respuesta Es a esas últimas Dos preguntas Que nos da Entender Oiga Si tú y yo Estamos luchando Si miramos Y si estamos Conscientes Y estamos Peleando Eso nos está Dando a entender Que la venida Del Señor Está a las puertas No lo malo Que está pasando En Israel Esa es la ley De Dios Esa es lo que está Haciendo en Israel Esa es la ley De Dios Pero también Esto Si nos vemos Si nos estamos Sabiendo Si nos vemos Si nos tenemos Una autoconocimiento Y nos cuenta Que es una lucha Ver y ser Sensitive Para perder Sensitividad El amor Enfriarse Tiene que ver Con perder Sensitividad Eso nos da Entender Que estamos En una Guerra espiritual Tremenda Mi hermano En este tiempo En que estamos Viendo Y si tú y yo No lo vemos Vamos Tú y yo Vamos a ser Parte de los muchos Si yo no veo Esta guerra espiritual Que el enemigo Está descendo Con la gran Rafa No es Un corto Time And That This Spiritual Warfare Is being Mined Invisited Primarily In the Church To Dumb Us Down To Desensitize Us To Make Us Insensitive To The Presence Of God To Make Us Insensitive To 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 de voz de Dios, de hacerse insensito a la voz de Dios, de hacerse insensito a la necesidad de Dios y de la necesidad de Dios. De hacerse desensitizarnos a la vida de Dios, de hacerse insensito a la vida de Dios, de hacerse insensitarnos a la voz y también a la presencia de Satan. Satanás está desciendo con grande ira, no solo para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan. Enfriando, perdiendo la sensitividad, sino que como también en Daniel capítulo 7, 25 dice que iba a fatigar a los santos, a cansarlos, a quebrantarlos y los quebrantando poco a poco, 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 ya me cansé. No se dan cuenta cuántos hermanos he hablado en todos los lugares he ido, que me han, más que nunca he escuchado esta expresión, me siento cansado. Ya ni puedo orar a veces. Estoy cansado, atiado. Esto, lo otro, esto. Ya me siento cansado. ¿Cuántos han sentido así? Y qué curioso, porque para otras cosas, se ponen muy pep y muy, muy, con energía. Pero, ¿no es increíble? The further things, all of a sudden there's energy, there's pep, there's... It's not an issue of, oh, I'm tired. This is spiritual warfare going on. And if you and I don't identify it, we're going to just let it go, we're going to just go with it. Y si tú y yo no podemos identificarlo, vamos a dejar que aquello nos vaya llevando y sin darnos cuenta, Señor. ¡Líbranos, Señor! ¿Qué va a fatigar? Wear out the saints. Descending with a great wrath. To wear you, to try to wear you and me out. To descend with a great wrath. And the manifestation is, that spiritual warfare is manifesting. I'm just tired. The spiritual warfare is manifesting and also, I feel okay, I'm good, I'm good, I don't really need to seek God that much. I'm fine. I, I... And I realize the spiritual warfare, I realize that we're losing our spiritual sensitivity. Ephesians chapter 6, I'm going to ask you to stand. Ephesians chapter 6, vamos a... Que se pongan de pie. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. How many of you, how many of you feel the spiritual warfare? ¿Cuántos sienten la guerra espiritual? ¿Cuántos están dando cuenta en esta mañana que hay guerra espiritual? ¿O están realizando otra vez? Sí, 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 es cierto. Eso me está pasando. Esa es guerra espiritual, mi hermano, mi hermana. Es la forma que la guerra espiritual se está manifestando. Con quebrantar, fatigar. Con ir enfriando los sentidos espirituales, ir enfriando el amor, la pasión para el Señor, el afecto para el Señor. Ir quitando lo sensitivo de su presencia, su palabra. Eso es también manifestación de la guerra espiritual. Efesios 6, capítulo 6, Ephesians chapter 6. Dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Firmes, fervientes, contra las acechanzas del diablo, el engañador. De poder estar en pie contra todo lo que Satanás ha descendido con grande ira, para poder mantenernos en pie. Viene con toda ira, pero mantener en pie nuestra sensitividad, mantener en pie nuestra sensibilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra qué? Porque hay que vestirnos, porque hay que estar firmes. Contra las acechanzas del diablo, ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra señores del mundo Gobernadores de estas tinieblas Contra malicias espirituales En los aires, los potestades satánicos, diabólicos For we wrestle not against flesh Why do we need to put the armor of God? Why do we need to stand? We need to stand against the wiles It means trickery, trickery is to deceive For we wrestle not against flesh and blood But against principalities Against powers Against the rulers of the darkness of this world The world is set in wickedness Darkness Against spiritual wickedness In high places All these are talking about satanic ranks Demonic ranks Está hablando, esto describe Todos los rangos De realmo satánico, diabólico, espiritual Quiere, nos está dando a entender Que no estamos peleando con los achinchitos de Satanás Sino contra principados, potestades O sea, los demonios más pesados que hay Y Satanás ha descendido Con grande y con sus ángeles Y entre esos ángeles caídos Hay rangos de potestades, señoríos Gobernadores Gobernadores Quienes gobiernan Malicias espirituales Por tanto, una vez más El 13 Por segunda vez repite Por tanto Énfasis Importancia Por tanto Tomad Toda la armadura de Dios Para que podáis resistir Resistir Cuando va descendiendo Cuando Satanás está descendiendo No cuando, ya está Para que podamos resistir Satanás que está descendiendo Con gran ira Sabiendo poco Resistir, ¿qué? El espíritu de pesadez Que podamos resistir Estar en pie Contra el espíritu de qué Del conformismo Contra el espíritu Que va entrando Hacernos pensar que todo está bien Y perdernos la sensitividad De su palabra De su presencia Que podamos resistir So that we can resist For the second time With emphasis Wherefore Take unto you The whole armor Repeated from verse 11 Of God That you may be able to Withstand We need to be able to withstand Satan descending against us With great wrath To break us down The seeking to break us down To wear us out He is descending upon you And upon me Upon my life Upon your life Upon my marriage Against your marriage Against your home Against your children Against my home Against my children Descending Descending Every day In one way In another way In another way In another way Relentless Looking to break us down After time After time Break us down 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 Buscando con el tiempo De que Descendiendo cada día Descendiendo Y si no podemos resistir Va a ir quebrantándonos Poco a poco Breaking us down Quebrantando Quebrantando Cansando Fatigando 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 Y en el proceso También que Ir enfriando Do you may be able To withstand In the evil day And having done All To stand And it Says in verse 16 Above all Take the shield Of faith Wherewith you Shall be able To quench All the fiery Darts Of the wicked Sobre todo Tomar el escudo De la fe Con Que podáis Apagar En vez de ser Apagados Apagar Con los cuales Puedes apagar Todos los Dardos De fuego Del maligno De los cuales Está tirando Nosotros A diario Para que Para ir Quebrantándonos Para ir Fatigándonos Para ir Apagándonos Y Israel Está peleando Por su vida Y que está Haciendo la iglesia No por Israel No Que está Haciendo la iglesia Por si Israel Está peleando Por su vida El mundo No sabe Lo que está Haciendo El mundo Está dejándose Ir Pero que está Haciendo la iglesia Que está Haciendo la iglesia No por Israel Que estamos Haciendo Para pelear Oiga Pónganse a pensar Vamos a orar En esta tarde Pero Recuérdate De otros tiempos Mi hermano Mi hermana Cuando las cosas Estaban pesadas Espiritualmente En tu vida Pero no Tanto como Están ahora Recuerda De otros tiempos Cuando teníamos Los hijos Más pequeños Había guerra espiritual Pero ahora Que los hijos Están más grandes Hay más guerra O no ¿Cree que hay Menos necesarios Más? Oye Si ustedes lo digan Oiga Yo miro Que hay más necesidad En mi vida Hoy que hace 15, 20 años 10 años 5 años Pero si lo ponemos A pensar Quizás hace 5 años Clamábamos Buscábamos Con más Peleábamos Con más Y ahora ¿Por qué no hoy? El Señor dio la respuesta Cuando miras Que la maldad Está explotando Se va a manifestar Esa guerra espiritual En la iglesia Con el amor De muchos Que se va a ir Enfriando Los Los sensitivos Los sensitivos De su corazón De su vida Va a ir bajando Eso te va a dar Una señal Es una de las Muchas señales De Mi venida Y del fin Del mundo Y de él Está claro Las cosas que están pasando Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué? Podemos estar mirando Ahí viene el Señor Y vamos a ver Lo que está pasando La guerra espiritual Aquí We can see clearly The war That's going on In Israel But you know what? Can we see The spiritual warfare That's going on Right here Right here In each and every One of us There's a war There's a spiritual Tremendous spiritual Warfare Going on right now And even right now In the mines Darts flying Left and right Right now She can counter The word of God Ahorita mismo Hay dardos Que están volando Por Satanás Que están diciendo Tratando de contrarrestar La palabra de Dios Que está hablando En esta tarde Vamos a resistir Vamos a apagar O vamos a dejarnos Ser apagados Are we going to resist Are we going to stand To resist And to put out Because if we don't stand If we don't resist We are going to get Put out I'm going to pray We're going to pray This afternoon And I'm going to invite Everybody to come To the altar Voy a invitar a todos A pasar aquí el altar Hay mucha resistencia A veces para pasar El altar ¿Por qué? Porque es un acto De fe Es un acto También de humillación De tomar un paso De hacer caso Y todos saben Que no es lo mismo Orar en la banca Que orar enfrente Todos saben Aunque el que Se quiera justificar Sabe que no es lo mismo Te invito Mi hermano Mi hermano En el nombre Señor Vamos a unirnos aquí Vamos a usar El altar Como un campo De batalla Vamos a usar El altar En esta tarde Como un campo De batalla Mi hermano Y te invito Que te unes Con tu hermano Con tu hermana No eres una isla No somos una isla Necesitamos al Señor Sobre todo Y también nos ocupamos El ánimo El apoyo De uno al otro Para buscar El rostro del Señor A una guerra espiritual Ahora mismo Para que no abre la boca A una guerra espiritual En esta misma hora Para que no enfoquemos Nuestra mente En la batalla Mi hermano Que hay There is even right now A spiritual warfare Firing darts And a flying Left and right The enemy Descending To your mind To my mind To try to distract Our minds To seek To distract Our minds From focusing On the spiritual Warfare From focusing On the Lord And the spiritual Warfare at hand Dice el Señor Hay una parada Están en pie Señor Que mis sentidos Estén en pie Estén en pie Mis sentidos Señor Y no perder Señor No enfriarme Señor Que el primer amor No se enfríe Señor De nosotros Y se ha estado Enfriando Se ha enfriado Señor En tu nombre Señor Es un Cristo Nos ponemos En pie En pie Señor A pelear Armarnos Señor Santo Y no dejarnos Ser apagados Sino que Pelear Resistir Y apagar En plena Ser apagados Apagar La voz del diablo Apagar La maldad Señor Habrá de nosotros Que quieren Preentrar Y entrar En nuestras mentes En nuestra vida Señor Esta es una guerra Una guerra Mi hermano Por nuestra vida Por nuestra vida Espiritual Mi hermano Mi hermana Israel está peleando Por su vida También la iglesia El Señor Está llamando Que su iglesia Está en pie Está resistiendo Está apagando Los dardos De Satanás Que están descendiendo Más que nunca En este tiempo Porque ha descendido Satanás Con grande ira Sabiendo que Tiene poco tiempo Y si reconoces Que lo sensitivo En tu vida Mi hermano Ha menguado Ha bajado Y le digo Por favor Vuelva Señor Vuelva a mí Señor Lo sensitivo A tu presencia Señor Lo sensitivo Lo sensitivo A tu voz A tu palabra Señor Lo sensitivo Lo cual trae Sensitividad Al pecado A la maldad No solo Hermana Cuando estamos Sensitivos Al mal De nosotros Eso nos va a mantener Encerca Al Señor A pegados Al Señor Oh Señor Señor No eres pronto Señor No eres pronto Esto que estamos sintiendo En nuestras propias vidas Enseñale En nuestras propias vidas Que vienes pronto Señor Que vienes pronto Señor Enseñale Que vienes pronto Señor Lo que estamos Mirando Lo que estamos sintiendo Señor En que Satanás Buscando Apagarnos En que Satanás Estás buscando Quebrantarnos Satanás Buscando A quitarnos Los sensitivos Señor Vamos a pelear En tu nombre A pelear A luchar En tu nombre Vancemos Mancemos Estoy fuertes Porque la palabra De Dios Mora Vosotros Que habéis vencido Habéis vencido El maligno Aleluya Por la sangre Por la sangre Por la sangre Del cordero La palabra Es un testimonio Aleluya 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 El Señor El Señor No llamó A la iglesia Para que fuera Víctima Sino que Llevó A su iglesia Fundada Sobre la verdad Principal Que Dios Es uno Y no su nombre Para que Las patas De infierno No prevalezcan Contra ella Mi hermano Mi hermana La iglesia Tiene que luchar En su mente Tiene que luchar Para no olvidarse No olvidarse De aquello Que lo mantiene Despierto Y que lo motiva Para pelear Y despierto Para pelear Para luchar Y que no seamos De los muchos De quienes Se van a enfriar Sino que De los pocos Que van a luchar Que los pocos Que van a pelear Para salirse De entre los muchos Y si hemos sido Mi hermano Hermana De los muchos Es uno de la oportunidad Para salirnos De entre los muchos Que se han dejado Enfriar Y volver A las primeras obras Volver Para ese contado Entre los pocos Oh Señor Señor Lucha por tu Sensitividad Mi hermano Lucha por tu Sensitividad En el Señor Luchar por Luchar por Nuestra vida Mi hermano Y luchar por El primer amor Aleluya No hay que dejar Soltar el primer amor Así No mi hermano No hay que pelear Si alguien quisiera Secuestrar tu hijo Tu hija Pequeño Pequeña Y va a pelear Luchar Cuanto más Pelear Luchar Por el primer amor Mi hermano Mi hermana Cuanto más Luchar Y pelear Por el primer amor Aleluya 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 Si la maldad Se ha multiplicado no lo más alrededor sino que si la maldad se multiplica en nosotros de píle misericordia en arrepentimiento píle perdón al Señor, Señor perdóname me arrepiento porque el enfriamiento también entra por la maldad que uno va dejando que entre en su propia vida y se va enfriando el pecado enfría el pecado va enfriando el pecado va quitando lo sensitivo el pecado va quebrantando al Hijo de Dios no en el quebrantamiento positivo sino que quebrantando lo negativo si creemos, si creemos que el día de su venida está cerca tenemos que pelear aun cuando no siente como dijo mi abuelo muchas veces cuando mi abuela se estaba muriendo cansado, fatigado de toda la noche por días dos años enferma mi abuela y mi abuelo cansado pero cuando se miraba que estaba llegando el fin de mi abuela en vez de desanimar cobró ánimo y comenzó a pelear en terquedad a pelear a suplicarle al Señor cuanto más por nuestra vida espiritual mi hermano mi hermana no esperar sentir sino que se ya puede mirar lo que está pasando si mirar como se está manifestando el ataque del enemigo contra su propia vida y como está resultando aquello en su vida de peleada de lucha oh Señor que nuestras mentes estén despiertos Señor que nuestras mentes estén despiertos y sensitivos Padre para mí tu voz para tu presencia tu palabra pero también sensitivos al ataque del enemigo a las a las desechanzas del enemigo a los dardos del enemigo para no sentarnos sino para estar en pie parados Señor y resistir y no de y pelear para no ser apagados sino pelear para apagar las obras del enemigo y no dejar que se apague tu espíritu Señor no que no se apague tu espíritu que no se apague tu espíritu de nosotros con nosotros apagar tu espíritu con dejarnos ser quebrantados fatigados por el satanás no Señor sino que luchar pelear oh maestro maestro queremos mi hermano es el deseo de nuestra alma estar con el cielo un día hay que vencer los obstáculos hay que vencer los obstáculos mi hermano mi hermana no hay que quedarnos atorados tras los obstáculos hay que pelear y vencer en el nombre del Señor Jesucristo oh maestro 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 porque no pones tu mano mi hermano toma la mano de tu hermana mi hermana pon tus brazos sobre tu hermano esto es una guerra colectiva es una guerra individual pero como iglesia es una guerra colectiva mi hermano mi hermana también así como contra mi vida la tuya mi hermano así como es contra tu hermano a tu lado también una guerra contra tu hermano una guerra para que no esté ya a tu lado ahí el amigo quiere quitar tu hermano a tu lado como está en esta tarde como lo ha hecho con otros quiere un tiempo estar a tu lado mi hermano mi hermana usa la arma espiritual mi hermano ora por por amor de tu hermano tu hermana por su familia por su casa así como por la guerra que hay por mi casa por tu casa así también por la hay por la de tu hermano que tu hermano o tu hermana no se canse no se partigue sino que separe separe en el nombre del señor que esté de pie en el nombre del señor espiritualmente y que cobre ánimo de armarse armarse con la mentalidad de luchar de pelear de pelear con oh señor señor no pelear por nuestra vida espiritual pelear por nuestra relación con el señor no pelear él por nuestro primer amor luchar para ser sensitivo luchar para guardar la sensitividad no dejar que satanás apague nuestra sensitividad sino que resistir resistir luchar porque esa sensitividad lo que lo mantiene despierto esa sensitividad es lo que lo mantiene para movernos a estar conectados con el señor esa sensitividad lo que nos ayuda para poder mirar nuestra necesidad para ser sensitivos a la nuestra y la necesidad de otros y no endurecernos no enfriarnos no perder y tener la falta de la sensitividad de nuestras vidas espirituales amor es de vos tiernos de tu presencia tiernos 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 sensibles a tu presencia, a tu voz Padre espíritus quebrantados, corazones contritos, humillados sensitivos al pecado en nosotros, al pecado alrededor de nosotros sensitivos a la necesidad de otros marcados con esa marca, aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los hombres de Dios nunca perdieron, sino que siempre lucharon, lucharon hubo una guerra contra sus vidas para que perdieran su sensitividad, pero miramos en sus cartas como caminaron sensibles, sensibles a la voz de Dios, sensibles a la presencia de Dios, sensibles a la necesidad de otros también, Satanás se lanzó contra la vida de mi abuelo para que perdieran los sensitivos pero él luchó, mi abuelo luchó, peleó, se mantuvo de pie, resistiendo, apagando toda obra del enemigo para no permitir que se apagara en él el primer amor que no se apagara la sensitividad, lo tierno de su vida quiero apagar esa llama, esa lumbre yo también, yo te he llamado a ti y a mí también, mi hermano para que perdemos, para que luchemos nosotros no somos suficientes pero cuando confiamos en él, lo buscamos a él con todo el corazón él se torna nuestra suficiencia, él se hace nuestra suficiencia para poder mantenernos de pie no dejándonos ser quebrantados, ni fatigados ni adormecidos, sino que mantenernos de pie y él nos dará la fortaleza para poder resistir todas las acechanzas del enemigo nos dará la fortaleza para poder apagar todos los dardos de Satanás y no dejar que no dejar que se cumplan nosotros lo que advirtió el Señor lo que señaló el Señor que iba a pasar en muchos los cuales iba a señalar que su venida y el fin del mundo estaban muy cerca ya y no dejarlo ser de aquellos que se van enfriando que se van enfriando sus sentidos porque lo que se enfría se endurece no dejando endurecerlos no dejar que nuestro corazón se endurezca sino que ir ejercitando nuestra mente ejercitando nuestra mente al pensamiento profundo de quien es nuestro Dios no descuidando en ejercitar nuestra mente en el profundo pensamiento en que lo que él hizo en el Calvario por nosotros como él sufrió como sufrió por nosotros no dejar no ser dejados y dejarnos de ser nuestro pensamiento profundo de olvidarnos dejar de pensar del día que él nos llamó no dejar de pensar en todo lo que el Señor nos libró antes que nos llamara al Señor no dejar de ejercitar nuestra mente pensamiento profundo en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en el camino desde que nos ha llamado el Señor no dejar y descuidar el usar el pensamiento profundo en ejercitarlo en pensar usar nuestra mente pensar profundamente en lo que el Señor está haciendo por nosotros en lo presente si no fuera por su misericordia si fuéramos consumidos consumidos por nuestra propia condición por el mundo por el maligno si no fuera por su misericordia no dejar de reconocer lo que el Señor hace por nosotros en lo presente wa santo ok oh santo 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 Señor, Santo Señor antes de ser despidos en esta tarde, voltea mira a tu hermano, denle una palabra de ánimo a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado denle una palabra denle una palabra una palabra de ánimo mi hermano, denle una palabra de ánimo a tu hermano a tu hermano, a tu lado con ese mismo sentir mi hermano denle a tu hermano no pierde lo sensitivo por el hijo menor el hermano Erasmo García, que está ahorita en Bishop California, su esposa se dieron cuenta, ayer creo que el hijo menor de él, Israel a aquel lo secuestraron vamos a vamos a orar imagínense si lo secuestraron un hijo o una hija ni iba a dormir como dormir es una pesadilla vamos a orar Padre Señor donde se encuentra Israel Señor ten misericordia de él y que en esta situación despierta despierta un despertamiento hacia ti Padre y que donde se encuentre clame a ti Señor que clame a ti Señor que clame no solo por su vida sino que sobre todo por su vida espiritual que clame a ti Señor y que tu obras en aquellos que lo han secuestrado Señor que confundas sus mentes sus corazones y que los sueltan Padre que sea libre Señor Santo en tu nombre Señor Jesucristo extienda tu mano Padre extienda tu mano que se ha hecho libre Señor se ha hecho libre físicamente y espiritualmente se ha hecho libre Señor Santo ten misericordia Padre ten misericordia ten misericordia Dios mío ten misericordia ten misericordia Dios mío ten misericordia ten misericordia Señor ten misericordia Padre oh Dios mío Señor misericordia aleluya aleluya si Señor aleluya aquí está Eugenio Eugenio mencioné hermano Roa aquí este es uno de sus sobrinos y estar como como está la familia por allá amén vamos así que esta es la cosa tremenda muy triste con la familia ahí en Michoacán mantengamos a los hermanos su familia su familia en oración otros se salen uno va para que se olvide pero el dolor de otros sigue 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 y que Dios nos ayude a ser sensitivos sensitivos a las necesidades me está recordando de Michael pero ya hablamos por Michael en el principio del servicio creo que estaba en la escuela dominical no hablamos por él y hablando de sentir dolor y cuando sentimos dolor sentimos la necesidad ya se nos ha ido buena parte del tiempo de verano y comenzando con este siguiente domingo yo sé que a algunos pues no les gusta pero pues la forma que se aprende a hacer lo que se le hace duro hacer es con hacerlo así se aprende y comenzando ese próximo domingo de comenzar a salir una vez más dice el mensaje de la atalaya es aquí el 33 si miras que la espada viene la espada es juicio viene juicio de Dios dice si la atalaya mira que viene espada y no anuncia no advierte al pueblo la sangre del pueblo estará sobre sus manos el próximo domingo vamos a comenzar a salir en grupos como lo hemos hecho otros años a salir y yo creo que la gente hoy en día yo busco yo busco trato de buscar práctica con gente donde voy y les pregunto que piensan las cosas del mundo lo que está pasando en el mundo oh no está feo está horrible perfecta oportunidad de comenzar a ministrar perfecta tenemos palabra para poder ministrarles sabes que mira lo que dice la palabra de esto está pasando esto señala que viene el señor yo creo que tú necesitas de Dios tu familia hay situaciones en tu casa que necesitan de Dios milagros de Dios liberación de Dios oye puedo me das el privilegio de orar por ti en este mismo momento y pedílese que él haga algo ahorita mismo oye estamos en un tiempo donde los campos yo creo yo creo que están más blancos que nunca por los acontecimientos mundiales que están que están aconteciendo oye no ha habido un mejor tiempo de poder compartir la palabra del señor porque porque la gente lo que está pasando no está a las escondidas lo que está pasando está por todos lugares todos lugares y los campos o sea quiere decir los corazones de multitudes de gente están están sensibles están blancos están listos para ser cosechados para el señor pero se ocupa obreros y por eso el señor te llamó a ti no no más para salvarte a ti a mi sino que nos llamó para que seamos una extensión de la salvación de Dios aquí en este mundo por eso dijo el señor no solo te pido por estos que me has dado sino que te pido hablando de futuro te pido por aquellos que han que han de creer quiere decir que no creen todavía que han de creer por medio de estos o sea estos van a ser usados para que los que no han creído crean que no alguien usó alguien para que tú creeras y yo creemos ahora así también que no pare esa buena obra sino que ahora lo que alguien hizo por ti ahora nosotros hacerlo por otros porque si creemos que el tiempo es cumplido si creemos que el señor viene oye el señor vino para salvar el mundo no para condenar el mundo nosotros seamos una una extensión un un el señor ¿cuántos han visto en en las piscinas de los hoteles ahí tienen una rueda salvavidas y con un mecate oiga tú y yo queremos ser esa salvavida en la mano del señor y se la hace así y nos envía a nosotros alguien que está ahogando y luego el señor ajalando atrayendo a él pero Dios escogió el método de usar a su pueblo eme aquí señor eme aquí señor así levantemos nuestras manos el señor te bendiga y te guarde el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y hay a ti misericordia ense orancia hacia ti su rostro y ponga en ti de su paz en el nombre maravilloso y sobre todo poderoso de nuestro gran Dios y muy amado salvador nuestro señor Jesús Cristo el cual es Yeshua Hamashiach Adonai los que creemos y recibimos abrazamos esta bendición por fe y con reverencia decimos amén 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 gloria al señor